Hola a todos, comienzo a sacarme esto para que mi cabello comience a respirar. Este es el segundo video que hago en esta serie de videos en donde les voy a estar presentando una serie de productos que están destinados específicamente para el cuidado de la piel, el cuidado de uno mismo a quien me amo y me mimo. Hemos presentado primeramente el gel exfoliante de instintos silvestres y ahora vamos a utilizar el siguiente producto. En este caso es el tónico vegano facial, humectante de bioesencia. Si bien es cierto, este ya está usado, pero como estoy en el proceso de prepararme, ya me he realizado la exfoliación, ahora técnicamente lo siguiente que uno tiene que hacer es colocarse el tónico. En este caso voy a hacer este paso en dos, porque estos son productos que ya los vengo usando de hace rato, así que no es una presentación oficial, pero de paso ustedes lo conocen. Están ya usados, razón por la cual no se ven nuevos. Pero vamos a ir primero con el tónico, algo fundamental. Yo me lo coloco en la mano y comienzo. No saben lo rico que es este tónico vegano. Tónico facial humectante con amamelis y té verde. Humecta, refresca y elimina impurezas y brillos. Tónico vegano de bioesencia. Humecta, tiene un aroma súper fresco. Ustedes no se dan una idea lo que es este producto. Vamos a colocar en esta zona también, porque esta zona es importante. Algo que lo he ido aprendiendo también en grande. Si han visto el video anterior, ya sabrán que yo he aprendido a cuidarme, a mimarme a mí misma en grande, por muchas razones. Porque antes no había quien te enseñe este tipo de cosas. Solo los que tenían dinero podían acceder por ahí a determinados lugares para el cuidado de la piel. En mi caso, para los que me siguen en mi canal de Vanessa River, sabrán que hasta hace poco tiempo, yo era una persona que estaba en una condición que está por debajo de la pobreza, ¿no? Entonces, razón por la cual aprendí a cuidarme, a mimarme y a amarme hace poco. Bueno, ya me he colocado el tónico facial en el rostro, en el cuello y parte del pecho. Estas son las zonas que más se avejentan, las zonas que más se dañan por el sol, por la cama, por todo. Ahora, lo que me voy a colocar es la crema facial hidratante con aceite de lavanda, jojoba y vitamina E, que también es la vegana de bioesencia, que te ayuda a recuperar la firmeza y elasticidad de tu piel. Si bien es cierto, yo lo vengo usando hace rato, no lo uso constantemente. Así que, si ustedes ven que mi piel no está muy tersa que digamos, es precisamente porque no lo uso todos los días. Lo uso cada vez que me acuerdo o cada vez que me baño. Y sí, a veces me baño día por medio. Yo sé que algunos van a decir, qué sucia Vanessa, no, nada que ver. Esto también tiene un aroma muy rico, que por ahí puede llegar a ser como ya demasiado para los que no están acostumbrados a usar productos con aroma en la piel. Es un aroma muy fresco. Y está bueno, algo que hago a veces yo cuando me hago estos masajitos que están viendo acá, que cuando se lo hagan, se lo pongan, aprovechen a hacer afirmaciones, aprovechen a decirse cosas lindas. Algo que publiqué en mi página de Facebook hace un tiempo atrás, es que no esperen que otra persona les diga lo que ustedes quieren escuchar. Díganse ustedes mismos lo que quieren escuchar. Yo, cuando tengo ganas de que alguien me diga te amo, ¿saben qué hago? Me miro hacia el espejo. Me miro así, por más que en este momento digo, ay por Dios, mira cómo me veo, mira estos pelos, mira. Pero después digo, Vanessa, yo te amo. Así como sos. Vane, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y me miro y me digo, te amo, me amo. Y quizás para algunos puede resultar algo tonto. Pero te importa lo que resulte para los demás. Lo que importa es cómo resulta para uno mismo. Y si a vos o a ti te resulta tonto decirte te amo, pregúntate por qué. Porque no existe nadie en el mundo que pueda sentir por ti lo que tú eres capaz de sentir. Si puedes dar amor a otra persona, ¿cómo no vas a poder darte amor a ti mismo? ¿Cómo no te vas a decir te amo? Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te miras hacia el espejo y te decís te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Sos lo mejor que me pasó en la vida. Sos todo y más. Te amo hasta el infinito y más allá. Este canal se llama Me Amo y Me Mimo. ¿Y qué estoy haciendo? No, me estoy diciendo que me amo, me estoy demostrando amor con mimos. Mimos a mi piel. Utilizando en este caso la línea vegana de bioesencia, que si no me equivoco es de Biogrim. Ustedes habrán notado que me he dedicado a la cara, al cuello, a parte del pecho, a la frente, pero no he tocado los ojos. Porque en un próximo video les voy a mostrar un producto que es para los ojos. ¿Qué puedo decir de esta crema? La crema, el gel me encanta, me fascina, pero la crema me resulta como para mi tipo de piel, que es una piel mixta, me resulta pesada. Yo la siento pegajosa, pesada, pero esta viene con filtro solar, no sé qué cantidad, creo que es un 15%, una protección 15, pero bueno, es como la siento yo. Me amo, me mimo y nos vemos en un próximo video.